Nuestro proceso de conchado es el proceso clave para nuestra entrega de coberturas. Es donde tenemos un menor tiempo al de la industria. ¿Por qué? Porque manejamos un cacao fino de aroma en donde ya hemos trabajado previamente con nuestros proveedores y cultivadores para resaltar nuestros aromas y sabores que queremos entregar en las coberturas. Nuestro proceso inicia con el cargue de nuestra viruta, que es el polvo que previamente hemos refinado. Seguido de esto, retiramos todos los volátiles o sabores no deseados que queremos sacar de nuestra cobertura. Teniendo en cuenta que nuestro cacao es un cacao fino de aroma, hay muchos sabores que queremos conservar. Luego de esto, pasamos a un proceso de conchado activo. En este proceso, desgasificamos nuestra muestra y resaltamos todos los aromas y sabores que queremos que queden finalmente en nuestra cobertura. Y en la parte final, tenemos un proceso de licuefacción o una mezcla rápida. Es donde adicionamos todos nuestros sabores y emulsificantes para ya obtener nuestra cobertura que el cliente está esperando.